En el marco de los 100 años del Club Ciclista Olímpico, recientemente pudimos sacar una radio digital, Olímpico Online, en principio tiene un formato netamente musical que calculamos que con el tiempo y en otras etapas va a ir recubriéndose de contenido que tenga que ver con el club, las actividades principales, las actividades de los socios y también obviamente información o cosas que tengan que ver con la comunidad. Pero por ahora estoy en el marco de los 100 años del club es que presentamos esta propuesta, así como cada 9 de cada mes, hasta el 9 de diciembre, entregamos algo que pueda llamar la atención. Coincidió con esta situación de crisis, de pandemia, que de alguna manera a nosotros nos sirve para mantener el vínculo con los allegados al club. El enlace de esta radio digital se encuentra en las redes sociales del club, en la página web ciclistoolímpico.com.ar. Hay un flyer donde obviamente tocando deriva a la página donde se encuentra la radio y obviamente continuamente lo estamos pasando por WhatsApp y demás a los allegados y gente que tiene que ver con el club y no. Sí, tenemos pensado, esperemos poder realizar entrevistas en profundidad, gente que ha tenido que ver con el club, gente que conoce la historia del club, gente que ha tenido que ver con las disciplinas, algún exjugador. Tenemos pensado en un contexto intimista en el club, plantear una especie de set para hacer las entrevistas así que ellos cuenten cómo han visto al club, cómo lo ven ahora. Bueno, en este contexto de incertidumbre no sabemos si lo vamos a poder llevar adelante, calculamos y esperamos que sí, somos optimistas y llegar más adelante al club. Seguramente el presidente de la institución, el doctor Oscar Ledema Gala, va a hacer anuncios importantes, ¿no? Llegando a la fecha del aniversario del club. Pequeñas cosas, pero que nos sirven para mantener el vínculo con los socios y demás. Espectáculos musicales que salían por las redes sociales, por YouTube, también por el Facebook del club. Y también hemos hecho live con algún DJ, que es el DJ de la cancha del club. Diferentes acciones de ese tipo, acciones solidarias, que nos sirven para mantener, digamos, vivo el vínculo y sobre todo para mostrar esta faceta que tiene el Olímpico, ¿no? Porque el verdadero campeonato del Olímpico en realidad es detrás de cancha que nosotros lo intentamos llevar adelante con la mayor seriedad posible, con el compromiso de siempre, no solamente con la gente de la banda, sino de Santiago del Estero en general. Gracias. 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 Gracias.